Las bandas tienen una presencia estable en América Latina, han existido de forma reiterada como agentes de poder, actores económicos ilícitos y saboteadores de los procesos de desarrollo en varios países. Y sin embargo, a pesar de su influencia, nunca habían sido consideradas elementos lo suficientemente fuertes como para hacer tambalear al sistema. Las bandas criminales han alcanzado más protagonismo que nunca, desde países insulares como Jamaica y Trinidad y Tobago, hasta grandes potencias económicas como Brasil y México. Su amenaza se está extendiendo rápidamente. En medio de la creciente preocupación de la inseguridad y el bajo nivel de confianza en la policía, los gobiernos de algunos países de América Latina y el Caribe están promulgando estado de emergencia, poniendo en marcha políticas que normalmente no estarían autorizadas a hacer. Conocida coloquialmente como mano dura, este planteamiento implica suspender los derechos fundamentales de la ciudadanía otorgando a los militares y a las fuerzas del orden la potestad de detener, encarcelar y deportar a cualquier persona que se descubra implicada en bandas delictivas. Estas medidas fueron introducidas en América Latina en marzo del 2022 por el carismático, aunque controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Países con tasas de homicidio incluso muy bajas como Bolivia, Argentina y Chile han adoptado ya algunas políticas de mano dura. El modelo Bukele está ganando adeptos y probablemente se convierta en una opción política mayoritaria en esta región.